¿Qué? ¿Otra vez café? Sí, la costumbre. ¿Y si lo tres plumizamos? ¿Lo tres plumiqué? Tres plumizar los cafés, gordo. Ya vas a ver. Paco, ¿tres plumizaste los cafés? ¿Tres plumiqué? Tres plumizar, Paco. Tres plumas. Ah, sí, sí, sí. Tres plumícese. Tres plumas agrega buen sabor a la amistad. ¿Qué está bueno esto del tres? Tres plumí, no sé cuánto.